Ferne con Coqui, Ferne con Coqui Un traquito de alegría pa' matar el mal humor Ferne con Coqui, Ferne con Coqui De Córdoba para el mundo yo te traigo esta canción Si a tu vida le hacen falta canciones No te preocupes, yo te hago compañía Es Radio Pulsa la mejor sintonía Con espumita para el corazón Ferne con Coqui Ferne con Coqui Un traquito de alegría pa' matar el mal humor Ferne con Coqui, Ferne con Coqui De Córdoba para el mundo yo te traigo esta canción Ferne con Coqui, Ferne con Coqui Un traquito de alegría pa' matar el mal humor Ferne con Coqui, Ferne con Coqui Vamos, que es martes ¿Cómo les va? Buenas tardes, noches Hola, Coqui Bienvenido ¿Cómo está todo mi equipo de lujo? Excelente Hoy es martes, pero tiene que parecer viernes Así que, ¿con qué arrancamos hoy? ¿Con un tema? ¿Viene arriba, arriba? A ver, los dejamos con música Entrar a participar para que te enteres toda la movida que viene esta tarde Porque hoy acá va a pasar de todo Flavia, ¿qué más tenés para decir? Si estás en San Francisco a partir de las 19.30 horas Nos podés sintonizar en la 90.7 Y si además estás en cualquier parte del mundo, va a estar en la aplicación en la App Store o en el Play Store, en el Play Store, perdón, PLX Pulso 95.1 Hola, ¿qué tal? Yo estoy con el celular en mano, porque la gente no nos puede ver aún Pero estoy tratando de bajar este video que me tiene loca Les cuento, el Music Session Live de Coqui Ramírez ¿Se acuerdan que estuvimos aquí solo el día miércoles con Andrés Vinales en el piano? Ya está en el canal de YouTube de HD Ideas Así que se van a YouTube Ideas HD Ideas HD Acá dice HD Ideas ¿Así? No Me han traído un turco, un árabe, que está sentado acá a la izquierda, Javibi Como si fuera algo de todos los días Como si fuera algo de todos los días, encontrarse un árabe acá al lado de la mesa No sé, me da miedo, lo veo acá sentado, escúchame A mi derecha, obviamente, ya la escucharon a mi querida Flavia Foche ¿Cómo le va, Coqui? Estoy por decir Fochi, Foche, Foche El querido Andy Hola, Coqui, ¿cómo te va? Andy Suárez Andy Suárez, muy bien La one de la people, te voy a empezar a decir La one de la people Y a mi derecha, como a mis, ¿cómo se diría? A mis 10 minutos Su amante ¡Uh! ¡Uh! A los 10 minutos lo tengo aquí a Conde ¿Puede decir algo? Sí Hola, Romy, que se extrañó la productora, ¿no es? Hola, Oliva Oliva, se te extrañaba Y a mi izquierda tengo un árabe turco, no sé Pero ya vamos a hablar del árabe Me parece que trae mucha plata Chico, hoy es martes, tenemos que hacer de cuenta Que es como jueves o viernes, así que pilas Hoy tenemos unos invitados de lujo No diga nada No diga nada, no diga nada Hoy tenemos de todo, porque tenemos invitados de lujo Con de todo Tenemos premios y tenemos consigna, Coqui Ay, sí, la consigna Sí, qué temazo que estoy escuchando Aquí dice, a ver, ¿cuál es la consigna del día? Hoy leí cosas, tengo tanto para contar De la gente hoy, estuve chusmeando Twitter Noticias de último momento Que Juanita Viala le dijo no sé qué Bueno, ya lo vamos a chusmear a todo eso Pero bueno Pero la consigna del día hoy es Hay personas que las invitas a ver una peli Y se quedan dormidos en la mitad Presente Esto trae cola, porque ¿a quién invitas a ver una peli? ¿Una amante? Bueno, para Usted se quedó dormido en casa, ¿y cómo hizo? Yo estaba viendo la tele y usted hizo Pará, y hay otras que encuentran en la noche El mejor momento del día Vos, ¿funcionas mejor de noche o de día? A ver, no sean mal pensados Esta consigna está pensada Es en general En general, en cuanto a la mente productiva Andy está desesperado por contestar No, no, te decía Es como el alumno ñoño del curso Como si a alguien le importara No, ahora no voy a decir nada Bueno, se ofendió Se ofendió Ah, entonces, esa es la cuestión del día A ver, vos funcionas mejor de noche o de día Lo invitas a ver una peli y se quedan dormidos Hay como dos temas en uno acá, me parece ¿Por qué? Y porque, o sea, en cuanto a la productividad Funcionas mejor de noche o de día Y en cuanto a que invita a alguien y se queda dormido Es un boludo, o sea No, chicos, depende, depende Quizás venís de un largo día Y por no decir que no Por aprovechar el momento La posibilidad de compartir con esa persona especial Le decís que sí No, invítale, te pasa Yo ya sé que con él no puedo ver una peli Porque se duerme mal No Labura todo el día y claro Y usted como ronca Vuelve yo Y lo va Porque así se le queda Yo soy yo, no es Oliva ¿Es de va a ver usted, Coquina? A ver cómo ronca No, yo ronco así, mira Porque el otorrino yo le dije Qué sexy Bueno Está muy sexy Mi ronquido es como Bueno, ya estamos ya Porque se me cierra la garganta No es con la nariz Es más de garganta mi ronquida Ah, bueno, parece una rana Y me despierto yo Yo misma con mi propio ronquido Y ahí digo, uy, no Y me doy vuelta ¿Pero qué tiene el sapo Pepe? No sé Debe ser que es un tema de que soy cantante Y las cuerdas moncales se cierran Bueno Depende de la peli también Depende de la peli Depende de muchas cosas Pero en este caso Y respondiendo a la consigna La pregunta es ¿Eres Alondra o búho? Y ustedes dirán ¿A qué? ¿Alondra que es un pájaro de día? No, vos sabés que son dos categorías Que describen a las personas Según sus ritmos biológicos Él te dijo Alondra Las Alondras del deseo Cantan buenas, vienen mal Claro, Alondra es un pájaro de día Claro Y me muero por llevarte Al rincón de mi guarida Ahí se convierte en búho Uf, uf Bueno, ahí estamos, ya entendí La Alondra, o cronotipo temprano Se levantaría muy pronto Y tendría su máxima actividad Alrededor del mediodía En contraposición El búho sería muy productivo De noche Por lo que le costaría Levantarse temprano La mayoría de las personas Sin embargo Pertenecemos Atención Porque somos especiales A un tercer cronotipo Que es el colibrí ¿Tiene sonido para el colibrí? Sí Tiene todo zoológico usted El colibrí ¿Qué pasó? Grandes efectos de sonido, Coqui No estás solo Para, para No, me quedé pensando El colibrí, ¿cómo sería? El colibrí Se ajusta al ciclo Noche-día Aunque dentro de ellos Hay cercanos A ambos extremos Es decir, el término medio Hay un término medio Que se aproxima más a la noche Y hay un término medio Que se aproxima más al día O sea, a la alondra y al búho Bueno, ya que lo tenemos a usted Hablando del tema Cuéntenos, Flavia ¿Usted es búho o golondrina? No, golondrina no, alondra No, yo soy 100% búho Pero sí o sí Me tengo que levantar temprano Así que no puedo zafar O sea, que a la mañana se levanta Y no existe Es como un ente No, a las 5 de la mañana arranco Pero mi mayor productividad Está en horas de la noche Perfecto ¿Y le cuesta dormirse? Porque la mente sigue produciendo Vos sabés que Quizá no descanso bien Pero yo apoyo Ni siquiera hace falta Esos efectos de búho Está soñando el búho Muy rápido No, vos sabés que A la noche me pasa que A donde esté me duermo O sea, puedo estar senta Me pasó de dormirme en un boliche En mi día Ah, bueno Qué ganas de invitarme Eso puede tanto ser No entre tanto detalle Vamos, agarremos las cosas Turco Que ya vas a hablar Nos vamos Porque no puede ser esto Yo soy 100% búho Porque mi productividad Es nocturna Me... Anoche creo que me dormía A las 4 de la mañana Porque mi mente empieza Y si preguntamos Y si hacemos Y si da la canción Y agarro la compu Y me pongo Piqui, piqui, piqui Y suelto la compu Y doy vuelta Y aparece la productora La artista La cantante Soy búho Y no me puedo levantar Antes de las 12 Entonces, ¿sabés lo que vamos a hacer, Coqui? Los primeros que llamen Y base a tu pregunta Vamos por un premio ¿Ah, qué? Nosotros vamos a empezar Con el premio ahora De una merienda En La Pana De la calle San Lorenzo 47 Nuestros amigos Que siempre nos brindan Esos premios Esas meriendas Cerquitos de la casa de mi padre Exactamente Somos regalones Sí, sí, sí Entonces usted Hará la pregunta correspondiente Y ya el premio Se lo vamos a entregar Es más, si no me equivoco San Lorenzo Esquino Chacabuco Exactamente La Pana Cada hora Toda la programación De La Pulso Entrega un premio Ah, perfecto En todos los programas Así que nosotros Haciendo caso A todas las directivas nuevas A partir de este momento Empezamos con un premio Qué grande Quiero que sea Que me digan Si son búho O Alondra O Calandria No, Colibrí 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 ¿Se acuerdan que ayer Decíamos que el martes Era el peor día? ¿Quién? El peor día sorteamos Tenemos premios Regalos Pero para los amantes De la barra No va a ser el peor día Bueno Sin spoiler Sin spoiler Pero atención A los fanáticos de la barra Sorpresa Sorpresa Esta coqui No puedo decir Eso se recordemos Para que nos cuenten Por audio Búho de noche Alondra de día Y Colibrí Ambo No, Colibrí no vale Jugátela O sos aquí O no sos aquí Alondra o búho Entonces, ¿cómo hacemos? 351-859 El colibrí es gris A mí no me gustan los intermedios Mi amor Es blanco, ¿no? No sos búho ¿Sabes qué pasa? Me encanta ¿Por qué uno está pasando Al teléfono y la coqui Como está tan desesperada Tan eufórica hoy Nos pisa con el 351-859-0858 Para participar Por la merienda La Pana Fernet con coqui Consumir con moderación La radio no se...